Siempre te lo digo Por fin me te he hecho caso Siempre te lo he dicho Por fin me te he hecho caso Siempre te he hecho caso A mi hermano yo le digo Apartate del caballo Porque al papa y a la mamá Tú los te estaban matando Piensa un poco tú en ellos Verán lo que están pasando Heroína te partigo Porque a mi hermano ha iniciado Siempre te lo he dicho Por fin me te he hecho caso Siempre te lo he dicho Por fin me te he hecho caso Piensa lo que te digo Disfruta la vida hermano Que la vida es muy bonita Tú no la estás disfrutando Piensa lo que te digo Disfruta la vida hermano Que la vida es muy bonita Tú no la estás disfrutando Que la vida es muy bonita Si por eso lo has dejado, todos estamos contentos de que borres el pasado. Has dejado ese barrio, ahora sí que estás gozando, tus amigos te admiran porque el caballo has dejado. Siempre te lo he dicho, por fin me has hecho caso, siempre te lo he dicho, por fin me has hecho caso. Piensa lo que te digo, disfruta la vida hermano, que la vida es muy bonita, tú no la estás disfrutando. Piensa lo que te digo, disfruta la vida hermano, que la vida es muy bonita, tú no la estás disfrutando. Piensa lo que te digo, disfruta la vida hermano, que la vida es muy bonita, tú no la estás disfrutando. Piensa lo que te digo, disfruta la vida hermano, que la vida es muy bonita, tú no la estás disfrutando. Piensa lo que te digo, disfruta la vida hermano, que la vida es muy bonita, tú no la estás disfrutando. Piensa lo que te digo, disfruta la vida hermano, que la vida es muy bonita, tú no la estás disfrutando.